En el corazón de Granada, en la céntrica plaza del Campillo, junto a la fuente de las batallas, se encuentra el restaurante Chiquito, casa llena de historia que fue el lugar de reunión de personalidades ilustres como Federico García Lorca y Manuel de Falla, que se encontraban en torno a la conocida Tertulia el Rinconcillo. Hoy el restaurante Chiquito continúa siendo punto de encuentro de personalidades de todos los ámbitos, clientes y sobre todo amigos que acuden a deleitarse con las tradiciones culinarias gramadinas y andaluzas, que han hecho de Chiquito un referente de calidad, esmero y sensatel gastronómica. Un equipo humano extraordinario, la selección de las mejores materias primas de nuestra tierra y el empeño en hacer las cosas con esmero son los ingredientes del éxito de Chiquito. Luis Uruezábal, su propietario, capitanea un dedicado y cualificado equipo de profesionales que hace de la visita a Chiquito una experiencia única. Bueno, aquí intentamos resumir la esencia de la ciudad y de los granadinos. Nuestra trayectoria nos lleva a ser un referente de la cocina tradicional granadina y andaluza. Siempre elegimos las mejores materias primas para nuestras elaboraciones y a través de un trato personalizado y un servicio muy esmerado. Como resultado de una fórmula que se ha mantenido sólida durante 37 años y que representa una apuesta definida por la calidad y el buen hacer, ofrecemos una afinada carta donde se combinan tradición, calidad y evolución. El foie con láminas de manzana al Pedro Ximénez, el remojón granaino, el solomillo nazarí o el rabo de toro son algunos de los platos con personalidad propia, llenos de sabor y color que hacen las delicias de los paladares más exigentes y que han situado a Chiquito como uno de los restaurantes más reconocidos y queridos de la ciudad de Granada. La atenta y cuidada selección de nuestra bodega, comprendida por destacados vinos de la provincia y los mejores riojas y riberas del Duero, conforma un acompañamiento excepcional para nuestros platos. Para completar una experiencia gastronómica inolvidable, nada mejor que nuestros exclusivos postres caseros, acompañados con una copita de vino dulce. En nuestra terraza romántica los clientes pueden disfrutar de un perfecto y relajado ambiente, donde degustar nuestra cocina o disfrutar de las exquisitas y arraigadas tapas granadinas con un toque chiquito. Toda una vida dedicada al trabajo que ha sido reconocida a lo largo de todos estos años por numerosos premios y reconocimientos como la Q de calidad turística que certifica la calidad, seguridad y profesionalidad de nuestro establecimiento. En las paredes de nuestra casa encontrarán fotografías de todas las personalidades que han pasado por Chiquito. Momentos inolvidables que han convertido nuestro restaurante en visita obligada para todo aquel que llega a Granada. Pues en Chiquito somos especialistas en el arte de hacer amigos.